Los efectos del accidente se notan... Todavía no me caigo, chola. ¡Dime! ¡Ya no lloré! El reventonazo de la chola, chabujita. El reventonazo de la chola, chabujita. Hoy recibimos al Grupo Cieste. ¡Grupo Cieste! ¡El Grupo Cieste! ¡Grupo Cieste! ¡Qué chivo! ¡Bajo! ¡Bajo! ¡Dios mío! ¡Qué sensualidad! ¡Qué belleza! ¡Chicas, tranquilos! Chicos, vengan, vengan, acompáñenme. ¡Bienvenido! ¡Ay, no sé a quién abrazar! ¡Sí a mi Franklin, sí a mi Roque, sí a mi Ernie! ¡Listo! ¡Increíble que con ese cuerpo camines! ¡Flota, flota! ¡Le da un gas y se desmaya! ¡Venga, papito! ¡Venga! ¡Venga, ven! ¡Venga, van! ¡Un ratito! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Falta uno! Sí, sí, Chalita, estamos tristes por eso, la verdad, estamos muy tristes, pero... Y en protesta, ¿no te está dejando crecer la barba? ¡Así es! ¡Así es! ¡Así es algo más que mi vida! ¡Yo estoy mendigando en las calles! Hoy, en lo que podría ser, quizás, su última presentación... ¡¿Qué pasó, qué pasó, Chalita?! ¡¿Qué fue?! Anunciamos en exclusiva... ...la despedida de... ¡Jimmy! ¡Jimmy González! ¡No! ¡Jimmy, por Dios! ¡No te vayas, Jimmy! ¡No te vayas, Jimmy! ¡No te vayas, Jimmy! ¡Te queremos, Jimmy! ¡Cuídalo! ¡No seas triste, Jimmy! ¡Sonríe! ¡La vida continúa! ¡Eh, eh, eh! Señores, por primera vez logramos reunirlos. Luego de este episodio tan terrible, chicos, tomen asiento, por favor. Increíble, papito. ¿Cómo te cambió la vida formar parte del Grupo 7? ¡Ja, ja! Bueno... Bueno, Chalita. Eh, la verdad es que todo ha cambiado. Ahora me siento una estrella. ¿Tú sabes que... Acá en el que hemos tenido que controlar el ingreso de las chicas, todas querían venir? ¿Ah, sí? Sí. Ah, pero yo solo tengo ojos para una. ¡No son! ¡Eh, no son! ¡No son! ¡No son, Cholita, no! ¡No! ¡Se estafaron, Cholita! ¡Que ingrese! ¡Grupo 7! ¡Oh! ¿Qué está pasando? ¡José! ¡José! ¡Una cucara se te va a ir dando! ¡Una cucara se te va a ir dando! ¡Una cucara se te va a ir dando! ¡Venga! 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 ¡Where니까 compále! ¡Vamos chicos! Tomen asiento por favor. ¡Muchachos! ¡Vamos, chola, chola! Un ratito, un ratito... ¡Dame,ame un ratito! Un ratito, chola. Queremos decirle que nosotros somos... ¡Grupo de Stay! ¡Monstruos! Y queremos decirte... ¡Hola Chola! Ya nos vamos... ¡¿Por qué?! ¡A sentarnos! Si ustedes son el verdadero Grupo 7... ¿Dónde está mi papacito, Jimmy González? ¡Pasa Jimmy! ¡Oiga, ahí viene Jimmy, Dios mío! ¡Dos manos caminando! ¡Este sí se cayó de cara del escenario! ¡No, Jimmy, no! ¡No, Jimmy! Los efectos del accidente se nos... ¡Todavía no me caigo, chola! ¡Jimmy! ¡Ya no lloré! ¡Parece que ya te caíste! Yo de verdad, Chonita, somos el grupo... ¡Somos el grupo! ¡Grupo de C! ¡Muestro de monstruo! Un favorcito primero, quisiera... ¿Podrías usar tú también este palito? Ponle la música, por favor. Para el cual de los dos me da más pena. ¡No, Jimmy, no! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡No, Jimmy, no! ¡No te cargas bien! ¡No te vayas, Jimmy! Yo de verdad, Cholita, estoy cansado, estoy indignado... ...porque este señor... ...sigue creyendo que soy yo. Ya te he dicho, ya. Nunca te vas a parecer a mi causa. A mí me han hecho con amor. Solo tengo una cosa que deciste, hermano. Mi mamá es Charito. ¿Ok? Y ella me hizo con amor. Yo no sé quién será tu madre. Va a tener el mejor chifón. Yo no sé quién será tu madre. ¡Perno es Charito, P! ¿Ya? ¿Ok? ¿Qué pasa, compadre? Yo soy un hueco. Yo tengo la simpatía y carisma, ¿qué pasa? No, está lo bajo, compadre. Ya ve. Me parece que... Este rostro, este rostro. Un momento. Esto parece una pelea de gallos. No se pongan tanto... ...no se pongan tanto... ...no se pongan tanto... ...no se pongan tanto... ...no se pongan tanto... Yo la verdad, quiero agradecer a Grupo 7 por haberse fijado en mí... Y... ¿Se fijaron? ¿Seguro? Soy el rostro del grupo. Dame tu opinión de este Jimmy, por favor. Yo creo que... Él no es Jimmy. Él es lo mejor que puedo decir, la verdad. Lo más amable que puedo decir. Yo no creo que sea... Mira, yo solamente te quiero decir que a mí mis padres me han hecho con amor, con cariño. Ahí han habido maldad, brujería, hechicería, además. Te han hecho con amor, pero a la... A ti te han hecho debajo de la cama, mano. Las náuseas vinieron después de que naciste. ¿Qué? ¡Hola, hola, hola! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué mal que soy! Bueno, tomen asiento que voy a empezar esta entrevista para ver quién es quién. Muchas gracias, chiquita. Impresionante. Empiezo... Repeto, ya respeto. Qué hermosísimo. Escúchame, Franklin. ¿Cómo así descubres el mundo de la música? Bueno, el Grupo 6 inicia, como todos sabemos, en el 2015. Es una exposición de nuestro talento al mundo. Dice que los que inician el grupo son sus padres, pero ellos están de gira con unas venezolanas. Esa es la historia oculta. Esa es la historia oculta, pero ya que la estamos revelando, pues es verdad. Es verdad, es verdad. ¿Cómo así empiezas en el mundo de la música, Franklin? Bueno, yo soy Franklin. ¡Frankie Stray! La verdad, yo inicié en el mundo de la música porque tú sabes que yo soy cantante. Mi papá es cantante. Mi mamá es cantante. ¿Canto? No, no, prefiero que cante Franklin primero un pedacito. Cántame, mi amor, por favor. Debo confesar que algo me pasa, algo que no puedo yo explicar, es que justo al lado de mi casa, ella se acaba de mudar. ¡Pero te voy a citar! Esa parte me pone. Por favor. De nuevo, de nuevo. Quiero que decirles que en mi casa... ¡Casa! ¡Eh! ¡Va a pasar! ¡Va a pasar! Este flaco canto está con todo mío... ¡Dios! ¡Poco a poco va a descansar! ¡Casa! El canto estamos bien. Veamos cómo les va en el baile. Música, maestro. ¡A ver! ¡A ver! ¡Cómo bailan! ¡Ahí está el vino! ¡Misma cara, mismo cuerpo! ¡Oye, Dios mío! ¡Para, para, para, para! ¡Oye, oye! ¡Eso! ¡Tú pide! ¡Y que vive el marido de mi mujer! ¡Escúchame! ¡Hermoso el paso del cangrejo, papito! ¡Toma el asiento! Y ahora sí, voy a ir... ¿Me permiten este lado? No, no, no. Los extraños de pelo largo. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Preséntate, por favor! ¡Guerra de alcachofas! ¡Yo soy Rocky! ¡Y nosotros somos... ¡Grupo de T! ¿Quién eres tú? ¡No! ¡Yo soy Rocky! ¡Y nosotros somos... ¡Grupo de T! ¡Nostro! Carita con carita, por favor. ¡A ver! ¡Pero tú! ¡Y los lentes! Rocky, ¿cómo así descubres tu vocación por la música? La verdad es que yo comencé cantando en los bares. Era una vida difícil y de pronto un día llega Franklin, me duele a cantar y... O sea, Franklin es el motor de todo esto. ¿Cómo fue lo tuyo? Bueno, yo también empecé en los bares. Me pagaban todo en líquido. Miren que todos veamos cómo le va con la música, maestro. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Y no te voy a negar... ¡Ahí está! ¡Ey! ¡La esquina mal partida! ¡No! ¡Ey, la machín! ¡Ey! ¡Ahí está! ¡Sí, Rocky! ¡Aló, Rocky! ¡Qué bonito! ¡Vamos, Rocky! ¡Vamos, Rocky! ¡Vamos, Rocky! ¡Vamos, Rocky! Ahora sí, llegamos a la parte folclórica de nuestro grupo. Steven, por favor. Dime, este, ¿de verdad Steven, Steven es tu nombre? ¿De dónde son tus padres? De Chiclayo son. Yo también soy del norte. ¿Y de qué parte? Ahí, coma, caraballos. Además, ahorita, quiero decir que yo, aparte de soy cantante, soy bailarín y también soy... ¡Cachudo! Póngase el punto porque, de verdad, es muy difícil encontrar cantantes que tengan la misma cabeza de lado. Es muy difícil. ¿Sabes cómo le dicen a él? ¿Sabes cómo le dicen? A él le dicen Copa de la Champions. ¿Por qué? Por la Orijota. No. Vamos a ver cómo les va en el baile. ¡Música, maestro! ¡Arriba el norte! ¡Arriba el norte! ¡Un rico enorme! ¡Arriba el norte para mí! ¡Bomca, carabinj! ¡Bomca, carabinj! ¡Bomca, barata! ¡Bomca, barata! ¡Bomca, barata! ¡Qué lindo le estaría el bailarín! Gracias. ¿Quién es el caballo? Se está buscando pareja. Señoras y señores. No quiero que lo tomen mal, pero... ¡No, no, no! Cosa. ¿Quién, quién? ¡No caigas! Es mi favorito. ¡No caigas! ¡No, no, Cholita, no! ¡Ernie! ¡Ernie! ¡Uy, qué chigolito, Ernie! Papito, eres Ernie y tú... Yo soy Ernia. Ernicito hermoso, ¿cuántos años tienes? 22. Papito, ¿y cuánto cansan? 43. ¡No, Cholita, no! Oiga, 43, Dios mío. ¡Es un metropolitano! Señores, el colágeno de la agrupación. Por favor, ¿cuánto canta Papito? 32. 30, creo. O tres medias. Ok, música maestro. ¡Vamos a ver! ¡Ahí está! ¡Ellos bailan así! ¡Qué bonito! ¡Eso! 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 ¡Eso, Cholita! ¡Para, para, 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 para! ¡Qué coordinadas estas convulsiones! ¡Muy bonita! Carita con carita, por favor. ¡Pero son igualitos! ¡Diufo siete! ¡Señores, aquí está! ¡Marlon! ¡Vamos, Marlon! ¡Marlon y suñero! ¡Sí, por favor! ¡Marlon y su guadruro! ¡Cuidado por la corajacha! ¿Cómo estás, Cholita? ¿Cómo estás? De verdad estoy muy contento aquí en televisión por primera vez y quiero mandar un saludo para... ¡Tu marido! De verdad, Cholita, también quiero... Yo sé que el público me aclama. Yo sé que ustedes quieren que yo... ¡Te largues! ¡Papito Alfonso, cuéntame, se te ve que tú eres el mayor de la agrupación! Así es, Cholita, tengo 34 años... No, perdón, no, te puedes cambiar, tú sabes que te... Pero, pero parezco de menos, ¿verdad? Por supuesto. Ay, me encantan los hombres. Papito, tú sí pareces de menos. Menos de estatura, ¿no? Ok, ¿qué es lo que más te gusta de participar de un grupo de hombres? O sea, de... Cantar y compartir con mis compañeros este maravilloso arte. ¿Qué es lo que más te gusta de compartir con un grupo de hombres? Lo que más me gusta es cambiarnos juntos. ¡Oiga, no, oiga! Oiga, Marlo, ¿qué pasa? ¡Pero, pero, pero, pero! ¡Me imagino que estos son tus bajos distintos! Ay, pero lo que más me pone es cuando nos bañamos juntos. ¡No, no! ¡Música! ¡Máestro! ¡Y Marlo baila! ¡Así! ¡Bacarú, bailú! ¡Marlo! ¡Abajo, Marlo, Marlo! ¡Eso! ¡Oiga, oiga! ¡Oiga, oiga! ¡Oiga, no, no, no! ¡Basta, basta! ¡No puede! Muy bien, tu amor, muy bien. Ese era mi momento. He dejado para el último y no menos importante. ¿Quién llegue? ¡Los más guapos! ¡Ah, no! ¡William! ¡Vamos, William! ¡William y su seguridad! ¡Venga, Víctor, venga! ¡Venga, Víctor, venga! ¡A la Víctor, Víctor! ¡A la Víctor! ¡A la Víctor! ¡Por favor! ¡Su seguridad, Cholita! ¡Dígame usted su seguridad! ¡No, no! ¡Yo! ¡El chofer, el chofer! ¡Ese lo sirve! ¡Escuche quién soy yo! ¡Ese lo sirve, Barney! ¡Yo soy William! ¡William Luna! ¡No! Y cuando tú te presentes, ¿cómo saludas a las fans, por favor, William? Hola, ¿qué tal? Yo soy William. ¡Oye, oye! ¡Seductor! ¡Seductor! ¡William! Por favor, no vayas a ser la V de Vicuña. ¡Hola! ¡Por favor! ¡Déjame ser galán! ¡Hola! Yo soy William. ¡Oh! ¡Soy William Tuna! ¡Carita con carita, por favor! ¡Pero son igualitos! ¡Música! ¡Muestro! ¡Debo confesar que no me pasan! ¡William, es tu viejo! ¡Vamos, William! ¡Esco justo al lado de mi casa! ¡Eso, qué bonito! ¡Basta! ¡Basta, basta! ¡Qué pasó, qué pasó! ¡Basta! ¡Ayúdenme a tu compañero! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme, chucha! ¡Por Dios! ¡No está para eso! ¡Ayúdenme! ¡Y ahora sí! ¡Gracias, gracias, gracias! Señores, en esta misa de despedida... ¡No, no, no! Los dos Jimmys, por favor. ¡Muchas gracias! ¡Gracias, hola! Jimmy, ¿qué sentimientos acompañan hoy esta despedida? La verdad, estoy muy apenado, pero voy a dar todo de mí, para que sea la mejor presentación que he hecho en toda mi vida. ¿Tú crees que, Chivilidad, más adelante, que quizás puedas retomar tu encuentro con ellos? Bueno, la verdad es que... Sí. Ok, vamos a ver quién de los dos es el verdadero Jimmy. Música, maestro. Debo confesar que algo me pasa... ¡Qué bonito, bonito! Es que justo al lado de mi casa... ¡Se reventará esta de la chamba! ¡Mírala! ¡Qué bonito está! ¡Gózala! Sonriente... ¡Súperiente! ¡Oiga, oiga, oiga! ¡Chico, de verdad, gracias! Me encantan los looks de ustedes, por favor, ¿qué les ha hecho a los ternos? ¡Mírala! ¡Qué bonito está! ¡Gózala! ¡Oiga, oiga, oiga, oiga! Entonces, ¡chao, recelente! ¡Basta, basta! ¡Llámame, vengan pa' mi casa! ¡Gózala! ¡Basta, basta! ¡Un sacudo! ¡Alma, te lo vuelve a seco! ¡Basta, basta, basta! Escúchame, Salas, tranquilo. Se ha presentado en el cementerio... ¿Querían agradecerle, por favor, a los ternos? Sí, queremos agradecer por los ternos al Chifa Guantún. No, 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 queremos agradecer a Luis R, que nos ha vestido durante todas nuestras apariciones. ¡Qué lindo, Luis R, muchas gracias, por favor! ¡Muchas gracias! Por favor, queremos agradecer estos sacos cortos a Luis Márquez. Nada más, otra cosita. Otro Luis. Ok, chicos, tomen asiento, si fueran tan amables, porque les hemos preparado con mucho cariño este video. El Perú sí que está lleno de talento musical, y eso se refleja en la nueva agrupación que acaba de salir a la palestra. Estamos hablando de Grupo 6, quien la está rompiendo con su tema La Vecina. A pesar que algo me pasa, algo que no puedo yo explicar, es que justo al lado de mi casa, ella se acaba de mudar. ¡Mírala! Franklin, Marlo, Rocky, Esteban, Ernie y William, pero debido al ver la gran coreografía de un desconocido, deciden ampliar su delantera, por lo cual se sumó Jimmy González. Y con ello, ahora se hacen llamar Grupo 7. ¡Maldita! Me dejaste y no fuiste la primera, miserables desgraciadas en vosferas. ¡Maldita, sopera, que les voy a amar! Sin embargo, el debut de Jimmy se vio opacado luego de su estrepitosa caída del escenario. ¡Maldita, sopera, que les voy a amar! Se me lo juntó en mi casa y no le puedo hablar. ¡Maldita, sopera, los originales! ¡Grupo 7! ¡Grupo 7! ¿Qué sucederá con Grupo 7? ¿Regresará Jimmy? ¿ingresará Joel en su reemplazo? ¿O volverá a adoptar su anterior nombre de Grupo 6? Mientras tanto, ellos siguen conquistando a todo el Perú con su buena música. Ellos están dispuestos a desplazar a Grupo 5, Hermanos Yelpen, los caribeños de Guadalupe, entre otros. Con su simpatía, carisma y buena música. Un grupo que hoy pondrá a gozar a todos, aquí, en el reventonazo de la chola. Yo te quiero, pasa el tiempo, y sin embargo, no le puedo, no le puedo hablar. ¡Grupo 7! Voy a hablar. ¡La vecina! Pero la canción es buenísima. Debo pensar que algo me pasa, algo que no puedo explicar. Es que justo al lado de mi casa, ella se acaba de mudar. ¡Mírala! ¡Qué bonita está! ¡Gósala! Sonriente va. ¡Háblale! ¡La, la, la, la! ¿Qué pasa? No le puedo hablar. No duermo hace una semana, no tengo ganas de estudiar. La miro desde mi ventana, pero todo sigue igual. Yo la veo. Y no me atrevo. A decirle. ¡Que la quiero! Pasa el tiempo. Y sin embargo, no le puedo. No le puedo hablar. Debo convencer que algo me pasa. Algo que no puedo explicar. Pero todo sigue igual. Pero todo sigue igual. ¡Se cayó! ¡No! ¡Se cayó! ¡No! ¡Se murió! ¡No! ¡Se tropezó! ¡No! Entonces... ¡Qué p***! ¡Támenla ambulancia, ambulancia! Nuestro equipo médico ya está trabajando, pero en el escenario. Lo que podría ser la última presentación de Jimmy con Grupo 7. ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Con la vecina! ¡Clubo 7! ¡La vecina! Debo confesar que algo me pasa. Algo que no puedo explicar. Es que justo al lado de mi casa, ella se acaba de mudar. ¡Mírala! ¡Qué bonita está! ¡Gózala! ¡Sonriente va! ¡Háblale! ¡La, la, 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 la! ¡¿Qué pasa?! No le puedo hablar. No duermo hace una semana. No tengo ganas de estudiar. La miro desde mi ventana. Pero todo sigue igual. Yo la veo. ¡Y no te arrebo! A decirle. ¡Que la quiero! Pasa el tiempo. ¡Y sin embargo! No le puedo. No le puedo hablar. Debo confesar que algo me pasa. Algo que no puedo yo explicar. La miro desde mi ventana. Pero todo sigue igual. Debo confesar que algo me pasa. Algo que no puedo yo explicar. Y se mudó junto a mi casa. Y no le puedo hablar. Los únicos. Los originales. ¡Grupo 7! ¡Maravilloso papito! Vengan estos. Son los originales. ¡Grupo 7! ¿Cuál será la historia de Jimmy González? ¿Seguirá con ellos? Yo no sé. Pero aquí. ¿Qué pasa en los 6 y medio? ¡Ahí viene Jimmy! ¡Perdió! ¡Seguiré en el grupo! ¡Pobre Jimmy! ¡Pobre Jimmy! ¡Oígale! ¡Vátilo! ¡Por favor! ¡Pógame en el programa! ¡Ahí me encanta eso! Chicos, nos queda solamente tomarnos una foto ¿Qué pasará con Jimmy González si lo quiere ver? Tiene una cita con la serie más exitosa de la historia de la televisión De lunes a viernes, aquí en América Televisión El Perú se paraliza para decir al fondo a ese tío papetú Gracias por ver el video